ah otra vez recuerdo este al menos no estás ahí está está mejor no hay que rico por eso ah y ah y y y y y y y ¡Au! 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 ¡Otra vez! ¡Recuerdo usted! ¡Au! ¡Al menos no estás ahí! ¡Está mejor! ¡Ay, qué rico! ¿Y practiquen también como afuera del ciclovira o solamente? ¿Sí? ¿Y por cuántas veces has ido con los patines? Sí, solamente unas veces Pues rico Es chévere ¿Y estos son nuevos o alquilados? ¿Cuáles? Los patines Sí ¿Cómo? Compraron ¿Cuánto valen? Sí, ella No sé El tema es demorado Ah, bueno, hace mucho tiempo Pero me alegro de que está mejorando Nos vemos otra vez, sin duda Chau Chau Bye No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Ah! 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 ¡Ah!